¿Qué tal? Muy buenas noches. Página especial de Arena Jalapa, lo que es lo original. Histeria, una gran pregunta. ¿Qué opinas de este magno evento en Veracruz? Mira, fíjate que se deberían hacer más eventos así. Tener a los luchosos, no es muy común, no es muy seguido. Es un privilegio estar aquí en Veracruz con los luchosos en vestido. Yo como luchador me siento orgulloso y siento una satisfacción bonita de tenerlos a un lado de mí en el vestido. ¿Qué sientes ser miembro de triple A y que Veracruz te quiera así como se entrega a ti? Mira yo, perdón, yo siempre he querido decir que soy agradecido con la gente. Yo siempre quise ser triple A desde que me presenté en la lucha libre. Yo siempre quise ser triple A, ahora soy triple A. Soy triple A y se me hicieron triple A y la verdad, pues me gusta la cuestión como se entrega. Una última pregunta. La Arena Jalapa te ha estado esperando. ¿Para cuándo vas para allá? Te estamos esperando. A la zona sí que cuando me inviten, pero yo encantado de la vida. Yo me gusta ir a Jalapa porque la gente es muy exigente y conocedora de lucha libre. A mí me encanta luchar en la Jalapa porque te entregas al doble todavía más. Y quiero mandar un saludo a toda la afición ahí en Jalapa de su amigo Ministeria.